Salud con todos, salud con todos, vamos, salud, salud. Salud con todos, salud, 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 ¡Pizzale, pizzale, pizzale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto es vacío, esto es vacío, esto es vacío! ¡Pizzale, pizzale, pizzale! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Toma tu cerveza! ¡Hace la cena, sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a dar tres una bien fuerte con la señora Elma! ¡Tres una con la viña de salto! ¡Hit, hit! ¡Rap! ¡Hit, hit! ¡Rap! ¡Hit, hit! ¡Rap! No se escucha nada, la Yanel. He quedado sola, creo. A ver, yo quiero saber con cuánto cariño están en el día de hoy. Vamos a hacer texturas bien fuertes, pero bien fuertes de todo corazón. ¡Salud! ¡Papalonia cabrera. ¡Tres una bienes de Malvinas! ¡Kiki! 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 ¡Rap! ¡Para la familia roja! ¡Para la familia roja! ¡Esta es la barata! Ya se casaron a los chicos. ¡No! ¡Jamás nos casamos! ¡Los veo por la mano de los bolsillos! ¡No creo! ¡Los veo pensadillos! ¡Ya se fue en la mano de los bolsillos, caballera! Muy buenos días, mis amigos Reciban el cordial saludo de tu amiga Miriam Misari Hoy con ustedes, gracias a Dios Llegamos sin novedad para poder cantarles Canciones de recuerdo Canciones que están en la producción de tu amiga Miriam Misari A la tardecita estuvimos con los mismos amigos de Huancayo Hoy con ustedes, con los amigos del Cerro de Pasco Y además en este día muy especial de la señora Elba Luz, feliz cumpleaños, mami, feliz cumpleaños Feliz 50 años Y a la vez quiero pedir disculpas desde el fondo de mi corazón por la tardanza Pero aquí estamos, porque nos quedamos hasta las 5 de la mañana Hasta que el hogar yo cada cuca Magia de la gallina, por si acaso Bienvenidos amigos, bienvenidos de todo corazón Una amiga más para cada uno de ustedes Ahora sí Así es Miriam, con tiempo de poder compartir este bonito nomás Y con la señora Eva Gracias a cada uno de ustedes por su presencia Vamos a compartir en su momento Hablando con la dueña del santo ¿Dónde está la dueña del santo? ¿Está tomando o no está tomando la cumpleaños? ¿De dónde está el vaso de la señora Elba? ¿Está brindando o no está brindando? Ahí está, ahí está, llena de cariño y de aprecio de todos los presentes Vamos a hacer la baila que ya se cae de hoy Ahí está Elvita Con el cumpleaños Y así lo pasamos Y lo festejamos con todos los familiares Con todas las amistades Vamos a compartir las canciones Vamos A seguir en este día maravilloso Para que todos bailen y a seguir gritando A seguir gozando en este día espectacular ¿Está lo pintando en el escenario? Roberto Solano ¡Buenas gracias! ¡Amarcamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y ahora está la cervecita ¿Dónde? Para la bella del santo Más todo lo hambre, pero no de ser ¡Ay, ay, ay! ¡Au, agu, agu! ¡Ay, mira! Mira que te tengo una tecnología ¡Au, agu, agu! ¡Ya la llena, el corazón! ¡Au, agu, agu, agu! ¡Au, agu, 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 agu! ¡Vamos, amigas! ¡Au, agu, agu! Queridos amigos, sírganme una copa Quiero emborracharme Y a usted hay que entrar ¡Escúchalo! Queridos amigos, sírganme una copa Queridos amigos, sírganme una copa Quiero emborracharme De la mujer y de la mujer ¡Bájalo, bájalo! ¡Dice! Es de tu vida Que lleva en la vida Después de la quince Con tu amigas el alma ¡Ay, ay, ay! Es de tu vida Que lleva en la vida Después de la quince Con tu amigas el alma ¡Cállelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ai, ay, ay! ¡Eso! Por eso ¡Camрачet flow! Con tu amigas el alma De lainidad ¡Vamos por acá! ¡Bájalo, bájalo! ¡Vamos por acá! ¡Eso! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Fara! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira a Bisani! ¡Mira a Bisani! ¡Ya está con nosotros en la vecina de Colombia! ¡Dice! ¡Somos de trabajo, pero más amargo! ¡Estí bien solito! ¡Somos de trabajo, pero más amargo! ¡Estí bien solito! ¡Canta, canta, canta! ¡Por eso es un encuentro! ¡Borracha es la pena! ¡Hay hombres montones! ¡Somos de trabajo, pero más amargo! ¡Todos dos! ¡Canta, canta! ¡Cantando a uno! ¡A la ciudad! ¡Borracha es la pena! ¡Cuanto más borracha! ¡Más inactante del fin! ¡Hace en el mundo! ¡Eh! ¡Ay, borracha! ¡Borracha de mi ser! ¡Por mi malas orelas! ¡Ay, borracha! ¡Borracha me llaman! ¡Por mi malas orelas! Borracha me dice, con mi mamá se me quiere quitar y borracha. Borracha me llama, con mi mamá se me quiere quitar y borracha. ¡Eso! ¡Uno a uno! ¡Borderos, yo no! ¡La brava de la soltera! ¡Ah! ¡Las chicas solteras, cómo bailan! ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos, solteristas! ¡Vamos, solteristas! ¡Acá todos tienen dolor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Vamos, solteristas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! Ahora, ahora, ahora Saludos al campillo Para campillo Camarra picona Camarra picona Vamos Ahora, ahora Vamos Vamos Ahora, vamos Dómalos, bailalos Suavecito Suavecito Ahora Chímpate, chímpate, chímpate Adiós Vamos Vamos Así, así Vamos Salud, salud, salud Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Hey, 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 hey Mañana el día Mañana el día Vamos Y ahora Vamos ¡Cántalo! Dale, dale, dale. ¡Vamos! 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 ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Hala! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Baila! 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 ¡Bail ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ay, 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 alzaló para la familia. ¿Dónde estás hablando? No, no viene de Casablanca. ¿Dónde está la brocha más chelera? ¿Dónde están los más cervecidos? ¿Hay cerveza o no hay cerveza? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Saludos! ¡Mucho, mucho, mucho! ¿De qué podemos llegar a dar palabras nada? ¿De qué podemos llegar a dar palabras nada? ¿Hermana, tal? ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! ¿Qué tal, Selvita? Por los 50 años. A ver, ¿quién me dice? A ver, caballero, vamos a estar acá con el cuarto. ¿Cómo se toma? Mañana de amanecir. Mañana de 100 nos vamos. Vamos, mis amigos. Ya me olvide cómo se toma en mi pueblo. ¡Dios mío! Ya no quiero sufrir. ¿Por qué permites que yo quiera a un ser que te quiere? Hay que estar fuertes en el amor. ¿Por qué será que los amores prohibidos son los más codiciados? ¡Dímelo tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Reganst烈 ¡Gracias! ¡Saludos para Melena Cabello Agamarras la distancia. Saludos. Gracias por estar al centro de tu mamá. Gracias, gracias, Melina. Gracias. 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 Ahí está la cerveza. Ahora, ahora. ¡Aplausos! 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 Como el campo Gózate, gózate Gózate Canta querida, ganta querida Ahí Ahí Esa mercadita Con gusto, con gusto, con gusto Con gusto, con gusto Vamos, titanes de este marido Vamos, vamos Vamos, vamos Así, 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 así Báltalo, báltalo Gózalo, gózalo Eso Báltalo, báltalo Eso, eso, eso Así, así, así Unita más, unita más Salud, salud, salud Ay, 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 ay Ase zapateo Conmigo, conmigo Ahora, 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 ahora Todo el mundo se apigó, del mal paso que yo di Todo el mundo se apigó, del mal paso que yo di Todo el mundo se apigó Ahora, ahora Todo el mundo se apigó, del mal paso que yo di Cuando quiso conmigo ahora Cántame, cántame Todo el mundo se apigó, del mal paso que yo di Todo el mundo se apigó Todo el mundo se apigó, del mal paso que yo di ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Gózalo, gózalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo, báilalo! ¡Eso! 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 Así bailamos mis amigos Feliz cumpleaños Elba Elba Luz Camarra Anticona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A una para ti! ¡A una para ti! ¡A una para ti! ¡Acá! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Bien abajo! ¡Ahora! ¡A una para ti! ¡A en cuestión de ponerse nada más! ¡Hala! ¡Eso sí! ¡A una para ti! ¡A una para ti! Cuando llegaste tú a mi vida Llegaste este regalo ¡Cuando llegaste tú a mi vida Llegaste con su previsión Solo querías choquipuda Con pasatiempo y pavir Solo querías choquipuda Con pasatiempo y pavir Cuando llegaste con mi vida Llegaste con su previsión Cuando llegaste con mi vida Llegaste con su previsión Solo querías choquipuda Con pasatiempo y pavir Solo querías choquipuda Con pasatiempo y pavir Cuando llegaste con mi vida Llegaste con su previsión Llegaste con su previsión Para ti, para mí, para los juntos Llegaste con su previsión Llegaste con su previsión Llegaste con su previsión Ya que estoy soñada, no me amanezca Ay, 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 donde amanezca Ay, 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 donde amanezca ¡Eso! Ay, 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 saludo para venir a Cabeo Gamarra Ay, 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 saludo para venir a Cabeo Gamarra ¡Eso sí! Ay, 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 así se lo hace Así se lo hace Ay, 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 dale, 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 dale Gamarra peruana tiene dos colores Gamarra peruana tiene dos colores Muchacha se quiera tiene dos colores Muchacha se quiera tiene dos colores ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¡Arriba los lino! ¡Arriba las orejitas! ¡Arriba las orejas! ¡Arriba las orejas! ¡Los en la bebé, chabalas! ¡¿Quién me va a creer que soy yo? ¿Quién me va a creer que soy sobrano? ¡No me va a hacer el rinito! ¡No me hagan con el otro! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡Bájalo, cálalo! Que tu corazón te echó pedazos Quiero brindar a los manos de mi mano No sé qué sucede, cantame a tanto El hombre que ha hecho, quiero levantar ¡Salud, Eva! ¡Salud! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Salud, salud, mi vida! ¡Quién te va a decir! ¡Sí! ¡Eso! ¡Salud, Eva! ¡Suscríbete! ¡Salud, Eva! ¡Suscríbete! ¡Salud, Eva! ¡Suscríbete! ¡Una pasita más! ¡Una pasita más a la escenario! ¡Ahí, sí! ¡Ahora no puedo seguir adelante! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud para Jorge Cabello! Para Julio Cabello, papá Para Bello Cabello Para Sonia Conorio Vázquez ¡Saluditos! Para ver feliz en Italia Para Milagros en Argentina, para Merva y en Estados Unidos Saludos para Guzmán, para Gilberto, para Alfredo, para Sané Y para Miguel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! Cuando estés cubriendo un canso te caiga Te acordarás de los hijos que has dejado, barrio mío ¡Vamos! ¡Ven a los Saludios Guantayo! 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 ¡Mi gente de Guantayo! ¡Eso! 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 ¡Ven a los Saludios Guantayo! Cabello, que amarra toda la vida Cabello, que amarra toda la vida Cabello, que amarra toda la vida A uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo, para mi, para mi, para la vida, a uno, siempre en tu corazón, ya sabes. A uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, siempre en tu corazón, ya sabes. A uno, 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 a de tus abuelos, Julio Escabeo Solórtano, de dicha Malpartía Marga, de hijos, Escabeo Malpartía, Emilio, Julio, Walter, Rémi, Soriano, mi hermano Marrello y tu papá, que está ahí en el cielo, siempre guiándonos. Gracias, mami, agradezco de todo corazón. Gracias, mami, gracias. Salud, salud. Salud, salud. Corbelina, acá los Estados Unidos. Salud, salud. Salud, salud. ¡Estamos por bailar! 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 Muchas gracias, ya nos vamos despidiendo, gracias a cada uno de ustedes, gracias a Dios mío, besos, amor, muchísimas gracias, te voy a paso, muchas gracias a la Titan, a nadie de la voz del ser humano, a nadie de los escenarios, gásate, 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 gásate. Gracias a Dios mío, besos, gásate, 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 gás ¡Gracias! 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 ¡Arriba la venida! ¡Ponte ese grupo más sueldo! ¡Arriba el grupo más sueldo! ¡Arriba el bebecita, bebecita! ¡Гracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde está el grupo más alegre? ¡Arriba el grupo más alegre! ¡Eso! ¿Dónde están las chicas? Las chicas solteras Las chicas empoderadas ¡Arriba las chicas empoderadas! ¡Firmaciones a uno! Con nosotros el día de hoy Qué lindo Ahora sí, vamos a gozar Vamos a bailar Es hermoso que una clave dice Dime Dime la verdad ¿Quién te hizo cambiar? No quiero que juegues tu mi cariño Esa canción para todos ustedes Pero salud, salud A Río Caracitos ¿Quién se viene hoy? No te preocupes Pero bueno, cantamos el fresito Primero nuestra plantada Algo suavecito para empezar Para calentar Vamos a calentar un poquito Vamos a esto, dime Dime la verdad ¿Quién será mañana? 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¿Dónde está Elvita? ¿Dónde está Selva? Por favor, ¿dónde está Elvita, señor? Se me corrió Elva ¿Dónde estará Elvita, Matías hermosa? Gracias por ese cariño por confiar una vez más en el trabajo musical de Arbol de Perú para toda la familia que hoy está presente ¡Salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba la cerveza! ¡Vamos a gritar! ¡No hace daño! ¡No hace daño, chicas! ¡Gracias! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Para la cerveza! ¡P utiliza! ¡P utiliza! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Goliencito! ¡Vamos! Esta gente, esta es la que el único antes con el topo cubre esta la mano ¡Claro! ¡Claro más! ¡Y punto, y punto! ¡Abre el final esta! ¡Abre el final esta mañana! ¡Vamos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Bailamos! ¡Esta es un lantalito! ¡El arco de grime! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡A uno, sí, uno! ¡Siempre en tu corazón! ¡Ya saben! ¡Ven! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me quedo acá! ¡Me quedo acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡A uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Sombrita! ¡Y lo único que se comparece es... ¡Me manda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Qué maldita! ¡Aca! 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 ¡Vamos, Selva! ¡Vamos, Selva! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se baila! ¡Sienta vida! Aca! ¡No! Agua! Aca! ¡No! ¡Seize! ¡Nueve... ¡No! ¡Ey! No! ¡No! 37! ¡No! ¡Genre! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 Ahora sí! Ahora, 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 mamita. Muchas felicidades, espero que lo hayas pasado bonito con nosotros. Nosotros después de esta canción ya nos vamos, ya son las 4, nos vamos. De verdad mamá, que sean muchos años más. Hay solteras, felicidades. Sí, mi visión es la soltera. Estamos grabando, estamos grabando, no te preocupes. ¡Arriba las solteras! Después de esta canción nos vamos, nos vamos. Nos vamos a Huancayo. Regresamos, ¿ah? Regresamos. De verdad mamá, muchas felicidades. A nombre de tu hija Melina, a nombre de Nila. Melina que está en los Estados Unidos, que ha organizado todo esto. De verdad muchas felicidades. Compañía pues de los familiares, las amistades. Espero que lo haya pasado bonito y que lo siga pasando. Nosotros bailamos, ¿no? Ruth del Perú está en el escenario y seguimos bailando. Vamos orquesta, orquesta Los Llaveritos de Dharma. ¡Ahora! Vamos orquesta, orquesta Los Llaveritos de Dharma. ¡Ahora! 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 Una vueltecita, una vueltecita, y luego cantamos como ese. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime, ay vais! ¡Vamos, chicas! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!